en asiento todos. Siempre que leo yo los nombres de los apóstoles me identifico mucho yo porque mi nombre, mi primer nombre es Adam pero el segundo nombre que me dieron es Jelipe, así que soy Adam Jelipe yo, ok, no sé si ustedes conocen ese nombre de Jelipe, entonces, pero no me digan Jelipe, ok. Cuando yo vivía por primera vez en México, en Oaxaca, la señora de la casa en la cual yo vivía me preguntó cómo me llamaba y yo le dije, le enseñé mis nombres y ella dijo que yo era Adam Jelipe entonces hasta ahorita no sé qué es Jelipe, pero por eso les digo que es Jelipe pero bueno ya me estoy saliendo tanto de rollo a lo que voy es que en esos doce apóstoles los nombres en los cuales encontramos a Judas Tadeo nosotros también debemos de vernos a cada uno de nosotros porque tanto como fueron llamados ellos a seguirle a nuestro Señor Jesucristo también estamos llamados cada uno de nosotros y ellos según el mundo de ese tiempo eran unos inútiles que no servían para nada el sistema de educación judío acuérdense ellos eran judíos no los judíos prestan mucha atención a la educación de sus niños entonces un niño judío comenzaba su educación a los seis años y progresaba en la escuela y cada año tenía que tomar un examen para ver si podía pasar de un año tras otro y solamente los más buenos, los meros meros cuando ya tenían 14 años podían apegarse a un maestro que se llamaba Rabi los maestros judíos se llamaban Rabi por eso en la Biblia cuando ustedes leen van a ver que a Jesús le dicen Rabi que es maestro el maestro llegaba con los meros meros que ya terminaron la educación en la escuela ya terminaron la primaria no la escuela del medio y la secundaria ya la terminaron y llegaba el maestro y decía estas palabras que en hebreo acuérdense el lenguaje de los judíos es hebreo en hebreo significa ven y sígueme cada adolescente judío cada muchacho judío anhelaba escuchar esas palabras de un maestro ven y sígueme pero ellos eran unos pescadores y los pescadores según el tiempo de ese mundo de hace dos mil años no servían para nada no pasaron ni siquiera un año de la escuela no tenían educación no servían para nada no más para ser unos apestosos porque ustedes saben los hediondo no que son los que pescan verdad han se han acercado alguna vez con alguien que pesca no como hiede no sus manos y todo y hasta luego no entonces ellos eran unos pescadores toda su vida han escuchado ellos que no servían para nada que eran unos brutos que no sirven para nada y llega el maestro pero no cualquier maestro acuérdense Jesús ya tenía su fama era ya conocido como el mejor maestro andaba por toda Galilea enseñando y ese maestro tan famoso llega con ellos unos inútiles y les dice esas palabras que son las palabras que hoy nos quiere decir a cada uno de nosotros que nos podemos sentir de igual manera por lo que hemos pasado en esta vida muchos de ustedes que cruzaron la frontera se sienten menos porque no tienen papeles no estoy hablando de los papeles del baño ok y se sienten menos por lo que escuchan por el racismo que existe se sienten menos porque no saben leer o escribir o no han ido mucho a la escuela porque no tenían esas oportunidades que tienen sus hijos ahorita aquí en este país como vienen de unos ranchos en México donde no tenían la oportunidad de ir a la escuela ojo niños que no quieren ir a la escuela desaprovechan de la oportunidad de la gran oportunidad la cual no tenían sus papás y se sienten ustedes menos se sienten ustedes menos porque han escuchado de su ex esposo o del esposo actual que son brutas que son feas o se han creído en el mundo de hoy de Hollywood que tienes que tener el cuerpo de Thalía con la talla de ella para ser bonita y te crees fea cuantos padecen de eso todos los días agarran sus lonjas y reniegan de la vida porque se creen que ya una muchacha tiene que ser casi huesos sin carne solo a los perros les gustan los huesos no tú agarra tus lonjas y créate bonita porque la gordura es pura sabrosura es como tamales sin manteca como saben no así que ustedes hombres que reniegan no de que tu mujer tiene algunas lonjas no mira los hijos que te dio es por eso solo a los perros le gustan los huesos tú agárrala y dile chula no esas lonjas no estás bien bonita mi amor dile mami muah muah no 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 se andan creyendo ustedes de lo que escuchan en el mundo hoy Cristo expulsaba cuáles demonios como se llaman los demonios que Cristo expulsó los demonios no pusieron atención están pensando de las enchiladas que estamos vendiendo espérense poquito ok no como se llamaban los espíritus malos espíritus inmundos cuando tienes tu mente lavada por el mundo que te quiere hacer creer que no sirves para nada que eres feo no que eres menos por el color de la piel que traes eso es traer espíritu inmundo y ese es el espíritu que yo he venido a exorcizar exorcizar quiere decir sacar no de todos ustedes para darles el espíritu de Dios que viene a levantarnos que yo no soy menos porque soy mexicano yo no soy menos porque no traigo papeles yo no soy menos porque traigo no unas llantas no ok yo no soy menos porque no he estudiado porque no tuve las oportunidades que tenían otros no soy menos yo soy ya todo por el simple hecho de ser hijo e hija de Dios mi dignidad viene no del mundo sino de quien me llamó y quien me llamó a mí Cristo me dijo las mismas palabras no ustedes quieren subir su autoestima para arriba cuál es el mejor cuál es la mejor receta y la mejor medicina para subirnos la autoestima saber que Dios me ama tal y como soy y que el Dios del universo me ha escogido y me ha llamado a mí y me sigue ayudando tanto me amó Dios a mí que dio su vida por mí porque no quería vivir sin mí no ustedes que se sienten muchos solos cuánta soledad hoy en día ustedes que pasan por la depresión que han perdido un ser querido se sienten que no son amados que nadie los ama no cuántos dicen eso padre no nadie me ama todos me odian no pues cómete un gusanito pues ok pero cuántos andan diciendo esto en el mundo andan diciendo nadie me quiere y sienten eso Dios te ama que más quieres han venido ustedes esta noche a buscar un milagro quieren un milagro pues el milagro ya lo tienen el milagro más grande ya lo tenemos nosotros que Dios nos ama tal y como somos y que yo no tengo que hacer absolutamente nada para que Dios me ame él me ama si yo soy un pecador o no no que tú dejas de tú dejas de pecar y que Dios te va a amar no Dios te ama ya siendo pecador o no ahora cuando te enamoras de Dios te alejas de los pecados no eso ya quieres agradarle porque si yo amo a mi esposa le quiero hacer bien si yo amo a Dios le quiero agradar pero lo primero es saber que Dios me ama tal y como soy yo no tengo que ser un mendigo dejen ustedes de mendigar amor en el mundo ¿cuántos mendigan el amor en el mundo? el amor lo mendigan en los casinos ¿verdad? no es que esta maquinita me va a dar me va a dar ¿no? no y entran al casino y van directamente a su maquinita ¿no? yo necesito ir con la mía porque esa si me da ¿no? ¿verdad? y ahí le soplan le mandan besos yo he visto ¿no? yo he ido a los casinos ¿ok? a comer en el buffet ¿ok? no andan no andan diciendo ¿ok? ¿cuántos mendigan amores ¿ah? en antros nocturnos mendigan amores con el dinero o en los centros comerciales o en las cosas dejen de mendigar el amor el amor más grande es Dios y Él los ama tal y como son miren a la cruz esta noche que tenemos nosotros enfrente por eso todos ustedes deben de tener una cruz en su casa ¿cuántos tienen una cruz en su casa ¿no? y en su recámara ¿ok? ¿no? deben de tener una cruz yo le dije a no a una señora le dije señora usted tiene que tener un Cristo en su en su recámara porque ahí porque ahí pasan cosas no muy importantes y ella tiene ay pues como padre yo no quiero que el Señor me ande viendo ¿no? Dios ve todo ¿no? Dios nos ve en todos los momentos ustedes con toda confianza comprense ¿no? un Cristo y pónganlo donde quiera y cuando lo ven con sus brazos abiertos y están dudando que son amados miren a Cristo con sus brazos abiertos y les está diciendo mira cuánto te he amado que di mi vida por ti para no tener que vivir sin ti Dios dio a su único hijo para salvarnos a cada uno de nosotros para que dejemos de mendigar el amor en el mundo tanto Dios nos ama a cada uno de nosotros y esos recordatorios de la fe que yo tanto insisto que ustedes tengan ¿no? una virgen de Guadalupe que cuando los españoles estaban oprimiendo pisoteando a la gente mexicana indígena la madre de Dios se bajó del cielo para decir ¿no? que Dios está a favor de los pobres y está con los oprimidos cuando tú estás sufriendo Dios está más contigo cuando tú tienes problemas Dios está más contigo tanto Dios nos ama por eso tenemos que tener a la virgen de Guadalupe la cruz y llenarnos de todas estas cosas de nuestra fe para recordarnos porque nosotros padecemos de que de Alzheimer saben que es Alzheimer conocen al señor Alzheimer no quien es el señor Alzheimer es aquel que te hace que te olvides y nosotros todos padecemos del Alzheimer espiritual porque nos olvidamos por eso te decaes no todo el tiempo que va a pasar en mi vida ya no puedo padre ya no puedo con mis hijos ya no puedo con este maldito fregado jodido virus ya no puedo más no ya no puedo con este trabajo con este gobierno ya no puedo dicen ustedes con este esposo insoportable mujeriego borracho ya no voy a mencionar más ok no que no se quiere bañar no y ya bueno ya no voy a decir más ok no ya no puedo padre no y te hundes en tus problemas cuantas vienen y dicen padre yo tengo tantos problemas saben que les digo cuando una persona me dice padre yo tengo tantos problemas yo digo pues cuando vienen y dicen padre padre yo digo si chabela si no tengo tantos problemas saben que les contesto bienvenidos al club todos tenemos problemas eso se llama la vida todos tienen problemas en su vida miren alrededor aquí cada persona trae lo suyo y tú piensas que lo tuyo es lo más grande no verdad cada persona aquí piensa que lo suyo es lo más grande cada persona aquí piensa que lo que trae es más grande que su problema es mucho más grande no y si es más grande lo tuyo porque es tuyo no lo tuyo es más grande que lo ajeno lo que tú traes es mucho más grande que de la otra persona porque tú lo estás viviendo tu problema tu sufrimiento es mucho más grande porque es tuyo por eso lo sientes tan pesado te está agobiando tanto porque es tuyo es la otra persona no lo está viviendo no si lo tuyo es mucho más grande pero qué vamos a hacer hundirnos en el problema o levantar la cabeza y mirar a Cristo miren a Cristo ustedes ahorita aquí enfrente en la cruz miren a Cristo que ven que ven en Cristo el Dios que ha venido a rescatarte a sacarte no de donde estás tú hundido él te vino a salvar conocen esa palabra salvar te vino a rescatar déjenme terminar este sermón con todos ustedes les he comenzado diciendo que yo mi primer tiempo en México pasé en Oaxaca donde estaba yo como seminarista y vivía yo la primera vez mi primera experiencia en la ciudad de Oaxaca donde en la parroquia donde yo estaba teníamos un ministerio un grupo de la parroquia de personas que iban todos los días al basurero de la ciudad donde tiraban todos la basura y allá iban ellos a tratar de ayudar a todas las personas que venían al basurero de la ciudad buscando algo que podían salvar de ahí para poder vender y usar y así poder comer y un día yo estando en esa parroquia ese equipo de esa parroquia regresó del basurero y encontraron una niña en el basurero una niña de seis años encontraron en ese basurero abandonada por su propia madre esa niña fue abandonada por su propia madre en el basurero de la ciudad allá de Oaxaca y la trajeron a la parroquia y la dejaron ahí y yo le digo a ella ten aquí y le di un vaso de leche y le di a ella un pan mexicano y le dije coma tú y me fui yo a llamar al orfanatorio de las monjas allá para que vinieran por la niña a llamar a las madres de ese orfanatorio a que vinieran por ella y mi gran sorpresa fue que cuando yo regresé con la niña solo veo que ella se tomó la mitad de la leche y se comió como la mitad del pan que yo le di y le digo a ella porque no te tomaste toda la leche y porque no te comiste todo el pan que no tienes hambre le digo por qué no te tomaste toda la leche y por qué no te comiste todo el pan y ella me mira a mí y me dice es que los estoy guardando para mi mami los estoy guardando para mi mami dice ella porque mi mamá va a regresar por mí dijo ella ella va a venir por mí dijo la niña mi mamá va a regresar por mí ella va a venir por mí dijo la niña y yo estoy guardando este pan para ella porque mi mamá tiene hambre yo estoy guardando este pan para ella porque mi mamá tiene hambre dijo la niña mi mamá va a venir por mí lo repetía vez tras vez mi mamá va a venir por mí esa mamá nunca regresó por su hija pero Dios en su hijo Jesucristo ha regresado por cada uno de nosotros esa madre nunca regresó por su hija pero dice la biblia a través del profeta Isaías aunque una madre es capaz de olvidarse de su hijo yo jamás me olvidaré de ti dice el señor tu Dios yo jamás me olvidaré de ti aunque esa madre no regresó por su hija Dios en su hijo Jesucristo ha regresado por ti amén y vos